Ha dedicado su vida a expresarse a través del cuerpo. Sabe del rigor y la disciplina, de estilo y metodología. Palabras que aplica en cada clase, en el tabloncino. El coreógrafo, bailarín y profesor José Antonio Chávez tiene una historia de 45 años de entrega al arte. A este holguinero, radicado en Camagüey, el ballet lo atrapó para siempre. He experimentado la gratitud de aquellos en quienes yo dejé un poco de mí, en quienes yo dejé un poco de mis expectativas en cuanto a disfrutar el arte siendo artista tú y haciendo arte para los demás. Todavía está pleno para transmitir a los más jóvenes conocimientos y un caudal de nuevas ideas y emociones. José Antonio Chávez sabe del arte de componer pasos y poses para el ballet de Camagüey. A los 45 años de vida artística, se siente una persona comprometida. Mi compromiso, casi digo yo, de darle gracias a la vida todos los días. Pero yo creo que disfrutar ese equilibrio es lo que te hace grande, es lo que te hace mejor ser humano cada día. Y yo eso se lo tengo que agradecer al ballet. En Camagüey, Aimea Margos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.